Ya llegó la primavera El mundo todo es color Las montañas y praderas Son de fragancia y de flor Ya llegó la primavera El mundo todo es color Las montañas y praderas Son de fragancia y de flor Y la novia que me espera En el arroyo soñador Sabe que en la primavera Se vive para el amor Por eso tienen sus labios Tus soles de primavera Caricias que van dejando Banales de miel primera Ya llegó la primavera El mundo todo es color Las montañas y praderas Son de fragancia y de flor Ya llegó la primavera El mundo todo es color Las montañas y praderas Son de fragancia y de flor Y la novia que me espera En el arroyo soñador Sabe que en la primavera Se vive para el amor Por eso tiene su boca Encantos de primavera Fresquita dulce y sabrosa Poquita de primavera ¡Ay no más! ¡Abran! ¡Ruampo! 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 Gracias.